Bien, segundo bloque de Noticiero Central y qué alegría tuvimos ayer porque fue un poco el broche de oro para esta semana, los festejos, los 135 años y a partir de una decisión de la legislatura de la provincia, concretamente la Cámara de Diputados porque ya tenía aprobación de senadores, se decide que Sunchales es la capital provincial del cooperativismo escolar. ¿Ya está? ¿Podemos decir que sí o que no? Falta promulgar la ley. Solamente. Dice que las leyes se aprueban, después falta la promulgación, pero fue aprobada ya por senadores y por diputados. Bueno, ¿y quién nos visita hoy, Fabi? Y uno de los artífices de esto, porque el autor del proyecto es el senador Alcides Calvo, pero hubo detrás un trabajo increíble de toda la gente de Sancor Seguros, los del ICES de Casa Cooperativa y uno de los principales artífices fue Raúl Colombetti, presidente de Casa Cooperativa. Raúl, gracias por venir a compartir esta hermosa noticia con nosotros. Bueno, bueno, gracias a ustedes que nos dan la posibilidad de llegar a trasladar esta noticia que hoy ya es conocida y que fue un trabajo que comenzamos por el año 2019, después quedó trunco y se retomó en el 2020, y luego de un año de espera que se iba a cumplir en estos días, ya el año de aprobación por parte del Senado, el diputado lo aprobó y en el día de ayer, en las últimas horas, le dio la segunda media sanción, por lo tanto hoy tenemos una ley que falta promulgar, que entiendo, se hará en las próximas dos semanas, estará en el boletín oficial y ahí será oficialmente una ley para que Sunchale sea distinguido con el rótulo de capital provincial del cooperativo escolar. Pero la verdad que yo quiero trasladar esto a los verdaderos actores, que son los docentes y los alumnos que pasan por las cooperativas escolares desde lo que ha encarado Casa Cooperativa y que luego se hizo en conjunto con la fundación del Grupo Sancor Seguro, arrancó en el año 2003, y es un proceso que nosotros habíamos pensado en aquel entonces para 30 años y a la mitad del plazo nos dimos cuenta que era para toda la vida, por lo tanto habrá que seguir trabajando en ese sentido, seguir incorporando más cooperativas, como estamos trabajando ahora en estos días para la escuela nueva que funciona en el Liceo Municipal. No se pudo hacer antes por la pandemia y ahora se empezaron ya las tareas de concientización y vamos a ver si tenemos todo preparado para antes de fin de año poder contar con una nueva cooperativa escolar en Sunchale. Que no puede ser de otra manera que los chicos de esa institución no se puedan reunir o juntar o viajar con sus compañeros de otros colegios que lo están haciendo, por lo tanto estaríamos en infracción nosotros si no vamos a promoverlo a ese colegio. Bien, porque todas las escuelas, nivel primario, secundario de Sunchales y de la región tienen sus cooperativas. Sí, la verdad que ya en el año 2011 llegamos a tener las 17 cooperativas escolares, pero previamente 2008 se fundó la Federación de Cooperativas Escolares, que después se fue replicando en otras latitudes, por ejemplo en Argentina se lo hizo en la zona de Bahía Blanca, pero en Brasil hay tres, tiene tres hermanas en Brasil y una es reciente de hace 15 días atrás. Y la verdad que el modelo de Federación de Cooperativas Escolares, el de Sunchales, es muy deseado por el resto porque ve como los alumnos trabajan fuera de la escuela, en este caso son los jóvenes, no son los niños, me refiero al nivel medio, y que hacen tareas que algunas están ligadas al funcionamiento del ámbito municipal y otras de las propias cooperativas. Bueno, como Capital Nacional del Cooperativismo es un agregado más, Raúl, no podíamos como Sunchalenses no tener también esta muy buena noticia, es justo en la semana, como decía Fabi, de los 135 años de nuestra ciudad, así que imagina una alegría por todos lados. Sí, una alegría inmensa que vuelvo a repetir, y esto hay que trasladarlo a los verdaderos hacedores, que son los docentes y los alumnos. Pero bueno, quiero comentarte algo de lo que estamos desarrollando en el ámbito del cooperativismo escolar y la educación cooperativa en el sector de las internacionales. En una primera instancia estamos trabajando con Asunción, en Paraguay, con la Confederación de Cooperativas de Alemania, que tiene una oficina ahí, para hacer un proyecto, primero capacitar a la oficina de la Confederación de Cooperativas de Alemania en Asunción, en San José de Costa Rica y en México. Y comienza ahora la primera semana de noviembre, hay una introducción, y qué es lo que pretendemos nosotros, que a través de la oficina de Asunción llevemos un proyecto a Alemania, que no va a ser fácil, los alemanes nos van a pedir que detallemos todo lo que se hace desde el punto de vista intelectual, pedagógico y práctico en el cooperativismo. Pero la verdad que tenemos los contactos iniciados como para que eso pueda empezar a analizarse. No es sólo capacitar a la gente de Paraguay para poder hacer un proyecto, sino que en Alemania nos miren con algún entusiasmo para decir si esto en principio puede ser viable. ¿Cómo ven ustedes que saben mucho de esto y que son pioneros en el tema del cooperativismo? ¿Estos valores en otros países, como por ejemplo Alemania, están arraigados? Los valores están, pero no en los niños y en la juventud. Y si lo que le interesa a Europa es que la juventud practique estos valores. Es un tema interesante. No hay cooperativismo educacional, por eso le interesa llevar el modelo. Pero tiene que ser un modelo aprobado para ir a Alemania, no es una cosa sencilla. Sí, no es cualquier país el que se está intentando llegar. Estamos con la cabeza de Europa, esa es la realidad. Y nosotros estamos en una pequeña ciudad que trabaja denodadamente para poder llegar y estar a la altura de las circunstancias, pero hay que trabajar muchísimo. Lo otro que estamos trabajando mucho es con Brasil. Brasil, también en estos días fue el gerente de la fundación de Sancor Seguros, Javier Diviás, estuvo en San Pablo. Brasil hoy tiene la presidencia pro-témpora de la reunión especializada en cooperativas del Mercosur y ha encarado una jornada de trabajo que fue en el transcurso de esta semana y que lo hizo frente a Naciones Unidas. Y en Brasil, como el cooperativismo educacional es incipiente, es naciente, nos convocaron a nosotros para poder expresarlo. Y bueno, Javier tuvo la posibilidad de contactarse con las autoridades de Naciones Unidas, que nosotros estamos trabajando indirectamente con Naciones Unidas a través de la UNESCO en Montevideo. Pero Montevideo es Educación, Ciencia y Cultura. Y nosotros ahí le metimos el cooperativismo, pero no hay una oficina de cooperativismo en Montevideo, sí está en Nueva York. Y le ha interesado el tema y veremos cómo podemos continuarlo para poder llevar nuestro modelo a Naciones Unidas. Dentro de otra de las cuestiones de ámbito internacional, está pensado ahora los primeros días de noviembre a nivel continental de América, hay una conferencia regional y también vamos a estar exponiendo el cooperativismo educacional para el modelo americano. y tenemos otra expectativa mayor, que es estar en el Congreso de Seúl, que es el primero de diciembre. La Alianza Cooperativa Internacional organiza un evento cada cuatro años y este año le toca hacerlo en Seúl. Ya viene del año pasado, pero por la pandemia pasó ahora para el 2021. Y vamos a estar exponiendo, aunque en un breve tiempo, porque el cupo es limitado, va a haber 10 países que van a exponer sobre cooperativismo educativo y nosotros vamos a estar a la vanguardia por ser la capitana nacional del cooperativismo. Así que bueno. Ahora, en un ratito, Raúl, hablaste de Alemania, Seúl, Paraguay, Nueva York, Uruguay. Es impresionante la red que se tiende con todo el cooperativismo, ¿no? Sí, también me faltó decirte de Chile. Chile es COPEUCH, la cooperativa de personal de la Universidad de Santiago de Chile, que está haciendo tareas de difusión del cooperativismo escolar, pero son respetuosamente inferiores. Y nos vamos a unir en un partenariado para potenciar el cooperativismo escolar en Chile, entre las dos fundaciones. Para hacerlo eso, ya empezaron las charlas previas y vamos a empezar a hacerlo y ahora se van a fortalecer esas charlas los primeros días de noviembre. Vos sabés, Lucas, que uno de los sustentos que dio el senador Calvo cuando presenta el proyecto, dice que la tradición, mira, justo la tenía anotado y lo recuerdo a partir de lo que cuenta Raúl, ¿no? La tradición en el cooperativismo traspasó los límites de la ciudad y fue llevado a toda la Argentina. Y se quedó corto, porque realmente con todo lo que nos estás contando es increíble cómo esto traspasó. Y además llevarlo como ejemplo, ¿no? Que eso es lo más importante, porque se está haciendo aquí y se traslada y se puede replicar en otro lugar. Sí, por supuesto que sí. La verdad, no quiero olvidarme, tengo que agradecer la aprobación que dio el Senado el año pasado, el Senado de la provincia, con el proyecto de Alcides Calvo, pero también en el día de ayer estuvimos en la legislatura con el ámbito de diputados, las distintas fracciones y todos han prestado su apoyo y seguramente más de alguno va a pasar por su chale y tenemos que mostrarles realmente que el rótulo de capital merecía ser asignado y van a estar por aquí, me imagino que de aquí hasta que termine el periodo electivo, falta un mes y fracción, nos estarán visitando algunos de los legisladores, sobre todo en el ámbito de los diputados. Ojalá que se pueda volver en poco tiempo con las ferias, y con todas estas actividades de los chicos. Sí, ya lo tenemos y estamos pensando ya para julio del año que viene y deseando que la pandemia nos permita poder volver a hacer la feria. Y en otra cuestión que estamos llevando adelante en el ámbito nacional, hay algunas provincias que no tenemos cooperativas escolares, por ejemplo van a viajar ya la semana que viene a Tucumán para hacer la segunda cooperativa escolar de un mismo colegio que tiene dos niveles, que en uno ya lo tiene hace algunos años, pero van a estar en Catamarca, que estuvieron aquí dos veces, y van a estar en La Rioja, que vinieron hace cuatro o cinco meses. Vamos a estar tratando de demostrarles y convencerles de que tienen que llevar adelante la aplicación del cooperativismo práctico, que es crear una cooperativa escolar. Más allá de los libros, de la filosofía, de la doctrina, de la compenetración ideológica, pero el hecho es que se funda una cooperativa escolar. Y en la próxima semana estamos en otras provincias, que es San Juan, San Luis, y reforzando el sur de la provincia de Córdoba. Y después veremos cuando comience el ciclo lectivo 2022, si seguimos con alguna otra provincia del norte, como Chaco, Formosa, que Chaco tenemos, pero Formosa no, y poder llegar a cubrir todo el mapa de Argentina para poder tener una feria verdaderamente nacional, más allá que vengan a visitarnos de Uruguay, de Chile, de Brasil y de Paraguay. Fabi, tenemos un saludo. Ha dejado un saludo el senador, Alcides Calvo, Raúl, para todos los zunchalenses, para todo el apoyo que recibieron de parte de ustedes. ¿Querés que lo escuchemos? Vamos a compartirlo. Lo escuchamos y lo compartimos. La verdad que es una verdadera alegría de que zunchalense tenga un nuevo reconocimiento a nivel de cooperativismo máximo en la semana de sus aniversarios de la colonización y en este caso en particular, bueno, la legislatura de la provincia de Santa Fe le dio sanción definitiva a un proyecto de ley de a mi autoría donde se declara a la ciudad de zunchalense como capital provincial del cooperativismo escolar. Sabemos toda la trayectoria y todos los logros a través de Casa Cooperativa, del ICES, de todas las instituciones cooperativas que tiene la ciudad de zunchales y bueno, también el reconocimiento a Raúl Colombetti, a Enzo Loco, a Érico Ferrero, quienes hoy nos visitaron para acompañar este momento tan importante para el cooperativismo y ni más ni menos para el cooperativismo escolar, ¿no? Entonces, en ello, todo nuestro reconocimiento, las felicitaciones y los amplios merecimientos a toda la comunidad zunchalense, desde sus autoridades, desde sus instituciones, desde su comunidad en su conjunto y de que realmente son verdaderos hacedores de lo que es el cooperativismo y ni que hablar cuando se quiere inculcar el cooperativismo desde los más pequeños y por eso la constitución de cooperativas escolares. Felicitaciones y nuevo ganardón como capital provincial del cooperativismo escolar. Bueno, hay todos los artífices, ¿no? De poder estar hoy celebrando esto. Raúl, recordemos por último un poquito cuáles son las actividades que hacen a través de estas cooperativas en las escuelas, porque a lo mejor va más allá de la bermelada o de ciertas artesanías que a veces vemos y quería profundizar en eso. Sí, hay, por supuesto, aquí en zunchalense hay de muchos tipos, incluso esta nueva que se va a formalizar apunta al ámbito ambiental. Sería una nueva materia que alguna otra lo puede tener, la FECOPES tiene algo muy pequeño, pero esta cooperativa dedicándose a lo ambiental puede llegar a generar conciencia en sus pares, en sus otros alumnos que estén en otros colegios y que tomen como esto el cuidado del medio ambiente, que sabemos que hay que tener un mundo sostenible que por ahí tambalea y se ven algunas cosas que los humanos hacemos en perjuicio del medio ambiente. Pero bueno, ¿qué se hace en una cooperativa escolar? Más allá de hacer una tarea de difusión y promoción y de decir, bueno, cuáles son los reglamentos, las leyes, los estatutos, esto está todo establecido en las leyes de cooperativismo, el cooperativismo convencional tiene un artículo de la ley 114 que habla de cómo es la existencia jurídica de una cooperativa escolar y hay que recordar que otro hecho que fue trascendente fue en el 2006 con la ley de educación, el artículo 90, donde habla del interés de la enseñanza del cooperativismo-mutualismo y la creación de cooperativas inmutuales. Y por supuesto que las docentes ven de todo lo que desarrolla en su propio colegio y que se pueda trasladar a la cooperativa y que trabaje en forma transversal a todas las materias porque llegado la hora de confeccionar un balance se va a necesitar la ayuda de la profesora de contabilidad o de matemática y para hacer la memoria va a necesitar la ayuda de la profesora de historia o de lengua y también va a necesitar para hacer la convocatoria la ayuda de alguna abogada si es que lo hay profesora en el colegio y si no, las maestras le van a enseñar lo que es el evento democrático a los niños y a los jóvenes. Personalmente yo lo practicaba en 1968 en la escuela a Meguino y las maestras nos llevaban al acto eleccionario de la autoridad de la cooperativa. Así que bueno, la verdad que es variado de las actividades que desarrollan pero es el esfuerzo y lo que vamos a estar pidiendo al ministerio es que se instrumente en la currícula y lo pedimos no por Sunchales. Sunchales de toda forma, así sea con algún grado de desorden, pero funciona. En otras localidades donde el cooperativismo no está empujando esta cultura es muy difícil que funcione y se necesita que en la escuela haya una currícula que dice, bueno, hay determinada cantidad de horas por semana para poder aplicar estos aprendizajes y enseñanzas. Gracias en nombre de todos los sunchalenses por este empuje, gracias por haber venido a compartir la noticia, pero también por este empuje, la necesidad de instaurar estos valores que sin lugar a dudas empujan y mucho a una sociedad. Y que hablan de Sunchales, fundamentalmente, y esto que nos dice Raúl ya tirando líneas para todo el mundo acerca del ejemplo que damos desde aquí. Así que gracias Raúl y felicitaciones nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, seguramente esta noticia va a seguir evolucionando y veremos de qué forma la vamos a celebrar. Bueno, podemos celebrar la celebración entonces. Y estaremos atentos entonces a las novedades, gracias. Muchas gracias. Gracias.